¿Cuáles son los tipos de financiación empresarial? La financiación empresarial se refiere al conjunto de recursos financieros que una empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones, realizar inversiones, expandirse o cubrir tus necesidades de liquidez. Este tipo de financiación puede provenir de diversas fuentes como recursos propios, el capital aportado de los propietarios o accionistas de la empresa, financiación externa, recursos obtenidos fuera de la empresa que pueden incluir préstamos bancarios, dinero prestado por instituciones financieras que se devuelve con intereses, emisión de acciones, venta de acciones de la empresa en el mercado financiero para obtener fondos, emisión de bonos, venta de bonos de deuda a inversionistas para obtener financiación, financiamiento de proveedores, acuerdos con proveedores para financiar la compra de bienes y servicios de crédito, capital, riesgo, inversión de capital de riesgo por parte de inversores especializados en empresas emergentes con alto potencial de crecimiento. La elección de la fuente de financiación adecuada depende de factores como la necesidad financiera de la empresa, su situación financiera actual, la rentabilidad esperada del proyecto de inversión, el nivel de riesgo asumido y las condiciones del mercado financiero. El objetivo principal de la financiación empresarial es asegurar que la empresa cuente con los recursos económicos necesarios para operar de manera eficiente, crecer y aprovechar oportunidades de negocio. Cuando una empresa necesita financiación puede recurrir a diferentes opciones que implican pagar un costo adicional por el dinero prestado conocido como intereses. Es fundamental que las empresas estudien detenidamente las condiciones de cualquier financiamiento antes de comprometerse. Junto con el tipo de intereses, también es importante considerar otros costos asociados como comisiones, tarifas de apertura, seguros obligatorios, entre otros más. Estos costos adicionales pueden impactar significativamente en el costo total del préstamo. Al evaluar las opciones de financiamiento empresarial también es crucial considerar la reputación y la solidez del prestamista. Optar por instituciones financieras confiables y bien establecidas pueden brindar mayor seguridad y transparencia en las transacciones financieras. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Gracias por acompañarnos.